En este momento nos encontramos en una potencia de 350 Hz de un motor trispásico de 6 bobinas que tiene una frecuencia de acuerdo a plato a 60 Hz y una potencia a 0.37 kW Además, su alimentación es de 400 voltios y su corriente de un amperio es la continuación de dentro Y ahora vamos a inicializar nuestro motor Y hay una rampa de aceleración de 20 segundos hasta que se llegue a estabilizar el voltaje inocente nominal Como se puede observar, cuando llega a los 20 segundos nuestro voltaje se estabiliza en 417 voltios y nuestra corriente se mantiene en 0.4 Y ahora vamos a variar nuestra frecuencia Para la configuración de nuestro variable de frecuencias hemos calibrado los siguientes parámetros que son los parámetros iniciales 99, 20 y 22 En este caso vamos a empezar por la serie 99 El parámetro 99, 20 y 23 es para indicar a nuestro variable de frecuencias si nuestro motor es asíncrono o asíncrono En este caso nuestro motor es un motor asíncrono por eso le hemos puesto asíncrono que según el manual nos dice que es un motor asíncrono Seguido a esto El parámetro 99, 0, 5 es para indicar a nuestra variedad de frecuencia que es el voltaje al interior del cual se alimenta En este caso la configuración usada para nuestro motor es una de delta lo cual nos indica según la propia motora a 400 voltios por ello acá pueden observar que está a 400 voltios Seguido a esto vamos con el parámetro 99, 06 que es la intensidad nominal De acuerdo con esta placa la intensidad nominal es de 1 amperio y como se puede observar es 1 amperio El parámetro 99, 0, 7 es para indicar a nuestra variedad de frecuencias para cuánto da la frecuencia de nuestro motor que es en este caso 60 Hz en el saque motor El parámetro 99, 0, 8 es para indicarle al motor la velocidad nominal de nuestro motor en este caso es de 360 RPM revoluciones por minuto y por último el parámetro 99, 0, 9 es para indicarle la potencia de nuestro motor y en este caso nuestro motor tiene una potencia de 0, 37 kilovatios en este caso hemos puesto 0, 4 debido a que no se pueden ajustar decimales de nuestra variedad de frecuencias y eso sería todo en la serie 99, 0 en la serie 99 que nos indica para poner los datos del motor y seguido a esto nos vamos a la configuración a la serie del parámetro 20 el parámetro 20, 0, 1 es para es para poner la velocidad máxima de nuestra velocidad mínima de nuestra variedad de frecuencias en este caso nuestro motor a cuántas revoluciones va a estar y hemos configurado una velocidad mínima de 0 revoluciones por minuto el parámetro 20, 0, 2 indica las revoluciones máximas de nuestro motor en este caso también hemos puesto de acuerdo nuestra paquia motor que es de 3,360 revoluciones por minuto y eso sería todo en cuanto a la serie de parámetros de 20 y nos vamos a la serie de parámetros 22 y la serie de parámetros 22 es para para el tiempo de aceleración y de aceleración en este caso el 2202 es para indicarle el tiempo de aceleración de nuestro motor que está configurado a 20 segundos y el parámetro 2203 está configurado también a 20 segundos que es el parámetro de aceleración y con eso ya está configurado nuestro variador de frecuencias con todos los parámetros adecuados y seguido a esto ya podemos iniciar con nuestro motor el arranque de nuestro motor y como se puede observar nuestra corriente de aceleración llegó incluso a 0,6 pues es una pequeña ráfaga para iniciar nuestro motor y luego se estabiliza en 4 mAh y entonces recuerdo al establecido en la corriente nominal la potencia nominal de nuestro motor y eso sería todo y entonces recuerdo al establecido en la corriente de aceleración de aceleración de aceleración de aceleración de aceleración de aceleración